Aunque en la cabeza de muchos no entras el hecho de que Pablo y Luis se fuesen a ir de pasapalabras, salvo que uno de los dos lo hiciese con más de un millón de euros bajo el brazo, lo cierto es que el Guardia Civil, sin saber del todo cuál era la capa externa del Sol formada por gases que emiten luz, pregunta qué le costaba la eliminación, sí que sabía con antelación que había llegado su hora en el programa. Algunos le notaron raro y triste e incluso especulan con que se quería ir y se dejó ganar. Pues bien, Luis tiene una explicación aún más enrevesada que todo esto, el que estuviese 84 programas haciendo historia frente a Pablo tenía claro que se iba a ir del concurso y la razón te va a sorprender, y es que esto confesaba nada más abandonar el programa ante los micros de Antena 3. Es curioso pero venía con la sensación de que me iba, no sé si será un presentimiento o un sueño pero viene de la semana pasada, tuve un par de derrotas con Pablo y estaba Regulín, mi mujer me cogió un masaje para animarme y fuimos, la chica que me lo daba me dijo que era mucho de energías y me dijo tú tienes un jersey rojo, le dije que sí y me dijo póntelo que algo va a pasar, así que tengo que volver y decirle que ajuste un poco porque supongo que me lo diría con toda su buena intención, así que sí, venía con la sensación de que me iba pa casa o ganaba el bote o me iba pa casa.